hola a todas y a todos bienvenidos a manga abierto en su sección de bts el día de hoy les voy a hacer la reseña de este que es el dvd del concierto de love yourself speak yourself en sao paulo les voy a enseñar cómo está hecho este producto pues para que ustedes vean si les interesa comprarlo y agregarlo a su colección antes que nada si son nuevos por aquí y nunca habían visto un vídeo pues le diré que yo soy una gran fan de bts me gusta mucho su música y por lo tanto he estado comprando los diferentes dvds que sacan a mí los conciertos me gustan mucho entonces los he estado comprando y pues pueden ver aquí en mi canal otras reseñas que he hecho de dvds anteriores en este caso este de love yourself speak yourself salió a la venta el año pasado pero se me había olvidado hacerle la reseña pero pues aquí ya se las traigo porque este para que ustedes vean si les interesaría comprarlo este se realizó aquí tiene la fecha el 25 26 del mayo de 2016 en alliance park entonces después para comenzar les voy a mostrar cómo está este esta caja es como una caja de es cartón pero está duro no sé si pueden oírlo está así por el frente es todo verde y luego aquí está la parte de atrás donde viene todas las canciones que contiene básicamente pues son las que fueron durante el tour de speak yourself el love yourself y este después un documental de el detrás de cámaras y aquí este es algo que siempre les comento en este canal que se fijen que tenga los sellos hologramas de autenticidad este correspondientes que certifican que este es un producto original si lo van a comprar en una tienda en físico fíjense que traiga estos sellos y se lo piden por internet cuando lo reciban también verifiquen que tenga estos sellos que es importante entonces pues así está esta caja y se abre de esta manera así y qué es lo que contiene pues tiene los dvds voy a sacar todo para enseñarles cómo está así está la caja la caja de cartón que se cierra aquí como con imán y esto es lo que contiene en el interior estos son los dvds son dos dvds un pues si éste tiene estos dos son el la mayoría del concierto a la parte final del concierto y el detrás de cámaras son a más dos también incluye este que es un un librito de fotos como pueden ver si está grosecito no es sólo es un folleto sino que pues es un libro de fotos así tal cual y les voy a mostrar cómo están estas fotos el papel es papel fotográfico no sé si alcancen a ver es papel así bastante fino que refleja la luz de buena calidad está suave el tacto y grueso ya no son hojas delgadas como nos alcancen a ver pues no son hojas delgadas o sea si tiene muy buena calidad y a mí me gusta bastante esto que incluyen las fotos pues porque pues está tener también no el recuerdo de de cómo fue este concierto de este así y además trae fotos de individuales y de grupo que eso también me gusta que pueden ver les voy a mostrar así rápido porque por ejemplo éste es de aquí el lugar donde fue si les muestro todas pues no acabaría así están todas son las fotos que tomaron ahí durante su concierto en sao paulo súper bonitas y esto es también de este durante los ensayos también de los miembros del grupo con ropa informal bien curiositos son tan adorables y los créditos y esto es todo también trae este póster que no es un póster muy grande es más bien un póster alargado así está que es de este de el concierto para las fans que fueron ahí se pueden buscar así de yo estaba aquí pero es nada más de este lado este lado es brilloso alcanzan a ver y también la parte de atrás pero esto es nada más del escenario esto es lo que tienen y también aquí están también incluye estas este como tarjetas foto tarjetas al azar que me tocó de young tt con su traje verde muy guapo así están es como una tarjeta un separador no sé cómo decirle y aparte este yo lo compré en una tienda coreana de las que enviaban digo enviaban por internet porque ahorita no he comprado y no sé cómo está la situación porque muchas dejaron de enviar internacionalmente pero la que compré no me acuerdo si era kpop4u, kpoptown en una de esas también me enviaron estos este pins estos son unos pins metálicos no sé si lo alcanzan a ver cómo está así están así entonces pues ya si ustedes quieren lo pueden pues poner en su ropa en sus bolsas o así o si no pues coleccionarlo entonces pues esto es lo que contiene este paquete se van a llevar si lo compran pues dos dvds un libro de fotos estos pins yo creo que estaban sujetos a disponibilidad ya no creo que los vendan pero pues para que sepan que existía este póster y esta como tarjeta coleccionable en lo personal me gustó bastante lo que contiene yo estoy satisfecha siempre hacen sus productos con muy buena calidad y pues sí a mí me gustó bastante y bueno eso sería todo si tienen alguna pregunta respecto a este producto pues ya saben me la pueden dejar en los comentarios muchas gracias por su atención hasta pronto hasta pronto